hola bienvenidos a un nuevo video de anelix en mi canal 1 chicos hoy como leyeron en el titulo vamos a estar jugando la nueva actualizacion de anelix espero que no me cambie el nombre y bueno chicos esta vez ven un arma y ya esta actualizado el cañon de nieve vamos a estar jugando con el cañon de nieve esta vez venga si se puede bueno aquí estamos de vuelta de anelix y bueno ya esta disponible el cañon de nieve y es la que vamos a estar usando yo y mi amigo me matan rapidito no se usa el cañon de nieve yo no se que por el cañon lo les trato de decir para todo lo posible para ganar esta partida no se muere jule me muere me muere me muere venga 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 se puede se puede me voy de aqui no vamos asi con el cañon eso si ay mamita bella me matarán me vieron me muere me muere mi muere matamos uno matamos uno hoy me van ganando por monton de punto Y listo Y que no nací con esta arma Ahora nací con el rifle, con las llamas El francotirador Pues ya con esta Super cañón mano de nieve Ya no No, WTF ya ganaron Venga yo no me voy a rendir, voy a jugar otra Ya no me rindo hasta que yo tenga lo que yo quiero Bajo, uy Muerto Y así voy a mejorar con también Ay me dio Matémoslos, matémoslos Venga venga Tengo como cuatro rayitas ya amigos de vida Ay, no me está gustando Con un disparo que me dé y muero Morí, morí, morí Morí, 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 morí Morí De que mis amigos no me descubren Y ahora las cajas son regalos que las tiran Los regalos que tiran ahorita son los cañones de nieve Aunque siguen tirando los paquetes Vamos este de aquí Este de acá, listo Ah no, lo mató pistón 10, 7, 5 Como 10 Ay Bueno bro Se puede amigo, se puede Pero Se puede, se puede Ay Estoy dos con uno Mamita bella Y muero Estoy sin vida Estoy sin vida Victoria 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 Bueno fue todo por hoy Espero que les guste amigos Que le den like Que se suscriban al canal Con la campanita activada Adiós